¡Senseya! El clásico de clásicos ahora puede estar al alcance de todos con esta edición de lujo que Panini Manga lanza al mercado mexicano en la tercera semana de agosto pero no solo estrena esta serie sino también Inuyasha Akamega Kill y Home Sweet Home sin duda una semana dura para quienes adquirirán todas las series, pero hoy nos centraremos solo en revisar la grandiosa y tan pedida obra del cosmos, pues como saben, les hablaremos de la edición como tal, de su historia y finalmente de datos alrededor ¡Así que iniciamos! Debido a su precio es una edición que definitivamente lo incluye todo pues a la vista, el tamaño es más grande que cualquier manga regular comparable al manga de Gustin Tichel que editó el mismo Panini hace meses ¡Exactamente! Sus medidas son de 14.5 por 21 centímetros la lectura no debería ser dificultad para nadie y si se preguntan por qué no se asemeja a la edición que Editorial Beat publicó hace años es porque Panini trajo a México la versión Kansenband que tiene distintas portadas papel y extras la sobrecubierta tiene un acabado plastificado brilloso sin ninguna especie de relieve o tintas especiales por lo que vemos en primera instancia a nuestro protagonista Seiya para iniciar con la serie se añade el número de tomo una especie de sinopsis en griego el título de la obra encerrado en un círculo y por supuesto que el logo de la serie en el lomito vemos los mismos elementos en un fondo rojo solo que en lugar de ver el nombre del manga en el círculo está la armadura de Pegaso por lo que parece que con cada entrega veremos las armaduras aquí ubicadas girando el tomo vemos de nuevo la genial sinopsis en griego el número el título y a Pegaso por cierto viene aquí la acostumbrada advertencia de lectura recomendada para mayores de 13 años además de que su precio es de 139 pesos asegurados al menos para esta primera entrega ahora retirando la sobrecubierta vemos todo en tono rojizo por ejemplo en portada está esquinado el nombre del manga junto con su autor y volumen del manga a un costado los mismos elementos que la sobrecubierta y en contraportada tenemos un genial arte de personajes pero viene lo más emocionante al abrir el tomo nos topamos con que la primera y segunda de forros están en color vino lo que le da una mejor impresión a la edición y la hace lucir bastante atractiva como ya se dieron cuenta incluye una página a color que se puede desplegar para formar una especie de póster que abre y da inicio a esta gran historia esta es una especie de extra pues se titula se enseña nuestras escenas favoritas lo que hace pensar que veremos uno de estos en cada número detrás de ella no tenemos algo más sigue una página a color que presenta el tomo con los mismos elementos que vemos al exterior pero aquí con un pegazo degradado que contrasta con el fondo para después pasar al índice este índice nos engloba los seis capítulos que leeremos dentro de esta entrega cada uno con alrededor de 40 páginas dedicadas al desarrollo de la historia luego se da inicio a las viñetas con más páginas a color pero aunque estas ya son del mismo material de papel granulado que el resto de hojas no quita que tengamos más de 40 páginas en distintos colores y tonalidades destacando el naranja como base para muchas de ellas ¿acaso no es este el sueño de muchos amantes de las páginas a color? la calidad de papel empleado es muy bueno es un material también reciclado pero con un muy buen proceso de cloración que nos deja satisfechos comparando con la calidad de los mangas de siempre aunque el grosor de estas no es suficiente como para evitar que en alguna se traspase el arte de la siguiente página la numeración de estas es muy buena y visible dejándose ver cada vez que el arte lo permite así sabemos que el total incluidas en este primer tomo de 22 es de 242 páginas entre ellas tenemos los extras de un par de esquemas para las armaduras de Pegaso y de Dragón para después continuar con la página de créditos editoriales el manga fue traducido por Miss Tom Pixan quien también ha trabajado las demás series de Sensei en México la producción editorial por Caligrama Editores y no vemos lamentablemente que aquí se incluya la licencia para los amigos de Colombia arriba a falta de hoja de advertencia lo arreglaron con un recuadro que avisa la orientación de lectura para quienes apenas se adentran en el mundo del manga al ser una edición más cuidada no hay malos recortes de imprenta malos empastados ni malos nada así que pueden estar seguros de adquirir una edición a la altura y a un buen precio pero dense prisa porque en esta primera edición del número obsequian un separador alusivo de una calidad muy buena y como siempre nos preguntan donde adquirimos nuestros mangas les recomendamos mucho acercarse a la tienda Panini Point CDMX ubicada en la Fiki Plaza de Uruguay ahí conseguimos este ejemplar de Sensella con un grandioso póster y un separador de obsequio extra ahora pasamos a alrededor de Pegaso y los caballeros todos sabemos que si el mal aparece ellos están aquí para combatirlo los caballeros del Zodiaco tal y como en la antigüedad son guiados por la diosa Atenea hoy Seiya tras haber sido enviado a Grecia para convertirse en caballero dorado vuelve a su país natal Japón para darse cuenta que sus amigos de la infancia también se han convertido en uno ahora tendrán que competir por ver quien será el portador de la armadura de Sagitario pero se dan cuenta que fue robada por nada más ni nada menos que el patriarca del santuario de Grecia quien ahora se ha vuelto alguien maligno ahora los caballeros deberán proteger a la diosa Atenea y defender la paz de la humanidad para seguir un poco con la nostalgia la sinopsis que dio Editorial Vida en su momento decía que Seiya y sus compañeros hermanos obtienen las armaduras con las que se convierten en caballeros cuya misión primordial es la protección de la reencarnación de Atenea desafiando la ambición de otras deidades renegadas que normalmente involucra destruir o conquistar la tierra según sus egoístas fines realmente no hay nada nuevo que se pueda contar pues se trata de una serie con historia en México con la llegada del anime en los 90 pero eso sí al tratarse de un manga del siglo pasado tenemos un trazo y dibujo bastante clásico con personajes ojones y estructuras óseas no muy bien asemejadas deben esperar eso una obra clásica en todo sentido continuamos con alrededor de Grecia Masami Kurumada es el nombre de la mente y mano detrás de senseia quien le dio vida y popularidad a una historia a través de 28 tomos de su edición original esto a través de las páginas de la revista Weekly Shonen Jump donde también fueron publicados mangas del nivel como Dragon Ball y Naruto la historia es un manga dirigido principalmente a chicos adolescentes de acuerdo a la demografía shonen que se designó en Japón también veremos que toca los géneros de acción aventura drama fantasía y supernatural su periodo de publicación abarcó de 1986 a 1991 y en México lo pudimos ver por primera vez en 2004 con la edición regular a en ese entonces más de 40 pesos por tomo y como era de esperarse con obras de tal magnitud ha sido adaptada a sin fin de animes secuelas historias alternas videojuegos novelas y un gran etc de lo que destacamos sus precuelas Sensei y a Episodio G publicado por Editorial Camite y Sensei y a Todos Canvas ya publicado también por Panini Manga igual cuenta con una secuela titulada Next Dimension que sigue publicando Kurumada desde 2006 llevando hasta hoy en día a 12 tomos de historia ahora entre casi 6000 lectores este primer manga de Sensei ya tiene una calificación general de 7.5 sobre 10 ustedes que calificación le darían continuamos mostrándoles algunas de las portadas editadas en otros países esto con la intención de que comparen y deliberen ustedes mismos si la nuestra es una excelente o no también van ahora las portadas del resto de tomos que veremos de esta edición en próximos meses recuerden que tiene una predicidad mensual por lo que debería finalizar en junio de 2020 siendo todo por esta reseña y evaluación esperamos que comenten que tal les pareció el manga y por supuesto nuestro video les deseamos mucha suerte coleccionándose en serie y no olviden seguirnos para más contenido hasta la próxima si te interesa el contenido del canal anímate a visitar algún otro de nuestros videos no olvides suscribirte no olvides